El amor romántico es ese que las telenovelas presentan. Yo pienso que el amor romántico es ser ese hombre que salve a la mujer, ese hombre que la cuide, que la proteja. Yo crecí pensando que el amor era ese que los dibujos animados nos enseñaban, un hombre rescatando a una mujer, un hombre protegiéndola. También crecí pensando que las mujeres éramos incompletas sin una pareja a nuestro lado. Porque siento que la mujer por sí sola no puede complementarse. Necesita un hombre para que se complemente, por lo tanto su media naranja. Eso me han enseñado desde chico, eso yo lo he visto en películas y lo he visto en todas partes y yo siento que sí, eso sí. El amor romántico muchas veces nos ha hecho creer que debemos cumplir ciertos roles, tanto los hombres como las mujeres. Por ejemplo, el hombre ser caballero, abrir la puestita, invitar a comer, cosas que no tienen nada que ver con el amor. También me enseñaron que debíamos agradecer por lo romántica que era la amenaza de matarse por amor. Si estás con alguien y le amas tanto, le amas tanto, tanto que, o sea, si te deja, te matas. O sea, porque eso es amor también. También me enseñaron que las mujeres podíamos ser objetos, pero que a la vez debíamos hacernos respetar, porque el hombre era fuego y la mujer era juan. Esta concepción del amor muchas veces termina anulando a la mujer. ¿Por qué? Le quita la libertad, le aleja de las redes sociales, le aleja de sus vínculos cercanos. Y esto lo que está haciendo es fortalecer el machismo. Yo a veces pensaba que no eran tan graves los gritos y los empujones, y que a veces los hombres solo necesitaban tiempo para cambiar. Es normal, ¿qué hombre no grita? Bueno, igual la mamá me perdonó. Y me perdonó porque me ama. Y me perdonó porque el amor todo lo puede y todo lo perdona y todo lo aguanta. Eso es amor. El problema es que en nombre del amor justificamos varias violencias, tanto las sutiles como las evidentes. Por eso, no llames amor a la violencia.